Bien, y por más de 20 años, una organización local ha beneficiado a cientos de jóvenes latinos a alcanzar sus sueños, proveyéndoles ayuda financiera a través de becas estudiantiles. Nuevamente, se complacen en anunciar la apertura de sus becas 2022 para estudiantes de último año y estudiantes de educación superior. Conozca cómo aplicar y quiénes califican para la beca de la Organización de Mujeres Hispanas. Por más de dos décadas, la Organización de Mujeres Hispanas de Arkansas ha estado enfocada en la educación de los jóvenes de Arkansas, impulsando la importancia de la educación superior. Lo han hecho a través de entrega de becas para estudiantes de descendencia hispana, muchos de estos de primera generación. Y este 2022 no es la excepción. Anuncian el periodo de inscripción para las becas estudiantiles. Para nosotros es sumamente importante apoyar a nuestros jóvenes, especialmente porque sabemos que ellos son la siguiente generación de líderes de nuestra comunidad y queremos poder apoyarlos a adquirir esas metas. Desde el año 2000, HWOA ha otorgado 527 becas a estudiantes latinos, cada uno de ellos muy talentosos. La mayoría de ellos son primera generación en sus familias de poder estudiar una carrera más allá de la high school. Entonces, este año estamos muy emocionados de poder seguir este programa y otorgar aún más becas. Nuestra meta es de aumentar el número de estudiantes latinos que no solamente se inscriben en una institución de educación superior, pero también se graduan. Las becas están disponibles en el sitio web de la organización y los estudiantes hispanos de todo Arkansas califican para recibir la ayuda financiera. Esta beca está abierta para los estudiantes que actualmente este año son seniors en la high school o que actualmente están estudiando en una carrera de educación superior. Y las escuelas superiores pueden incluir colegios de cuatro años, de dos años, escuela técnica, vocacional. Mientras que estén estudiando en una escuela en Arkansas, pueden calificar. También hay ciertos requisitos que también estamos considerando, por ejemplo, el origen hispano del estudiante, el historial académico, actividades de liderazgo y o responsabilidades familiares, servicio comunitario, necesidad económica y seriedad de propósito en cuanto a su educación. La fecha límite para aplicar a la beca es el próximo 8 de abril, así es que aplique hoy para continuar alcanzando sus sueños.